¡Amor en mi vida! Acá quedaron los días de expresiones de amor y ternura. Flor Polo interpuso una denuncia por maltratos físicos y psicológicos por parte de su esposo Néstor Villanueva. El motivo habrían sido los celos. Hoy me insultó en la mañana porque me puso un vestido no tan chico que me dijo que cómo me iba a poner un vestido así. Hoy comenzó a forcejearme y todo, empujó y me arañó. Todo esto tengo así, morado. Mañana me va a estar en medio colegista y aparte de eso, después de eso agarró y me botó de la casa. Mi casa, por supuesto, mi casa. Según Florcita, es la segunda vez que le toca vivir un episodio similar con Villanueva, pero esta vez las cosas fueron peores. Nunca denuncié porque él me amenazaba, me decía que si denunciaba me iba a ir peor. Lo desconocí totalmente, no sé qué cosa, quería seguro atropellarme o qué sé yo, pero lo bueno que ahí afuera del departamento hay testigos y se han dado cuenta de todo lo que yo he dicho es verdad. Su mayor preocupación es su hijo, motivo por el cual ha aguantado el trato de su esposo. Por mi hijo nos dimos un tiempo, hasta ahora seguíamos así, pero igual reaccionó mal, incluso no estando conmigo me golpeó y así no es. Así no son las cosas, así no son las cosas y yo lo denuncié porque ya es demasiado. Ahora se encuentra en la casa de su madre, donde anunció su deseo de separarse definitivamente. Que yo ya, señores, ya no quiero volver con ese hombre, de verdad no pienso volver con ese hombre y si lo denuncié, yo le dije, era la última vez que me tocaba, pero me volvió a tocar, me insultó, me heredió y delante de mi hijo y eso no se lo voy a permitir. Florcita Polo pasará los exámenes del médico legista en horas de la mañana. La denuncia se encuentra en la comisaría de Los Olivos.